Hola cerveceros, en el vídeo de hoy os voy a mostrar qué equipo utilizo para carbonatar mis cervezas con CO2 qué equipo, qué coste y dónde lo compré mi intención es animaros a conseguir un equipo básico de carbonatación con CO2 porque en el momento que lo tengáis, vuestras cervezas lupuladas tipo IPA, NEIPA, PEILAIL van a pegar un salto cualitativo impresionante después de este vídeo veis que no es complicado para nada porque lo primero que te viene a la cabeza es uff, botellas de CO2 presiones uff, mucho lío y no, es un equipo muy fácil de utilizar y de mantener la primera lupulada, IPA, PEILAIL, NEIPA, la que sea que carbonatéis con CO2 y no hagáis el priming en botella os vais a alucinar del resultado y la diferencia que esto significa os explico, si carbonatamos en botella con azúcares una cerveza lupulada en botella, ¿qué ocurre? al poner azúcares en botella, la levadura se activa come sus azúcares y produce CO2 y esto no deja de ser una fermentación y una fermentación ¿qué hace con los aromas del lúpulo? los mengua considerablemente entonces ese dry hopping generoso que hemos puesto ahí con cantidad de lúpulo va a sacar el aroma ¿qué ocurre? que nos lo va a neguar si carbonatamos con CO2 no añadiendo azúcares todo ese dry hopping que hemos puesto generosamente para tener ese gran aroma lo vamos a conseguir tener casi intacto y fresco vamos a pasar a tener una cerveza lupulada super, super aromática eso que la bebés y dices esto es una hipa y no lo que hacía antes vamos a ver este equipo básico para carbonatar nuestras cervezas lupuladas con CO2 ¡vamos a ello! evidentemente para tener un equipo de carbonatación con CO2 hemos de tener previamente un equipo de control de temperatura si no, no tiene sentido en nuestro canal ya explicamos que es un equipo de control de temperatura en este vídeo os dejamos el link en la caja de este vídeo para que lo podáis comprobar lo primero que necesitamos es evidentemente la botella de CO2 esta la compré nueva me costó 65 euros totalmente cargada lista para su utilización no apuntéis, al final del vídeo os pongo la relación de todos los costes y todo para mí lo más óptimo es una botella de CO2 de 2 kilos ¿y por qué? primer punto es más barata que una de mayor tamaño segundo punto por un tema de espacio es mucho más fácil de guardarla en casa y tercer punto un tema de transporte ligera para llevarla de un sitio a otro digamos del almacén de tu casa o garaje de tu casa a tu terraza en cuanto a la recarga de la botella en cada región existe una empresa dedicada a la venta y recarga de botellas de CO2 para uso alimentario buscad estos puntos y recargad vuestras botellas cuando sea necesario en estos puntos también podéis comprar vuestra botella o alquilar vuestra botella dejando una fianza una botella de 2 kilos puede arrastrar como unos 500 litros de cerveza si solo la utilizamos para servir cerveza desde barril imaginaros pero nosotros vamos a utilizar la botella de CO2 no solo para arrastrar la cerveza fuera del barril sino también la vamos a utilizar para carbonatar la cerveza a mi me suele durar una botella de CO2 como un año al pasar ese tiempo se recarga y listos la recarga de la botella de 2 kilos suele costar como unos 20-25 euros evidentemente una botella de CO2 necesita su manómetro que vendrá conectado aquí mediante rosca y con manómetros hay una cantidad de precios impresionantes desde muy profesionales a muy chinos de todos los precios yo me compré uno de los no más baratos pero baratitos lo compré en Amazon y me costó unos 35 euros y la verdad es que funciona muy bien tiene dos relojes de control uno nos marca la presión dentro del barril y otro nos marca la presión que estamos imprimiendo a nuestra cerveza luego tenemos la válvula de escape para purgar y finalmente tenemos la manivela para regular la presión esto es lo básico en un manómetro de CO2 el mío también tiene una llave de paso la verdad es que es muy funcional cuidado al comprar un manómetro a vez de buscar un manómetro para medir bares PSI como este, tenedlo en cuenta los hay de otros tipos en cuanto a cableado hay muchísimas opciones cada uno, oye, que elija la manera mejor de conectar la botella de CO2, salcone, etc yo lo que hice fue irme a una tienda de suministros industriales creo que era de fontanería se llama Sumes en Sabadell os dejaré el link en la caja del vídeo y allí simplemente es tengo esto, quiero conectarlo aquí y empezamos a ver cables, empezamos a ver conexiones y al final me quedé lo que más me gustó en este caso mirad qué maravilla de conexión aquí se pone el cable por este sistema me encanta este sistema y el cable es un cable especial para transmisión de líquido alimentario que no hacía falta porque sólo lleva gas pero ya que estaba me compré este todo me costó unos 15€, cable, conexión, brida, todo y con calidad industrial al final del cable tengo una válvula antirretorno, indispensable para realizar carbonataciones rápidas os dejo el link a este vídeo explicando esta técnica en la caja del vídeo carbonatación en menos de una hora esta válvula la compré en Instalbir Barcelona por unos 10€ luego tengo conectado esta válvula a la pipeta de entrada de gas que se conectará al ball lock de la entrada de gas del corny que necesitamos más evidentemente vamos a ello aquí un corny se llaman cornys a nivel coloquial pero es un barril cornelius lo puedes comprar nuevo en tiendas especializadas es de 100, 110, 120€ pero yo sí que os recomiendo que no vale la pena comprarse uno nuevo porque actualmente se venden de segunda mano incluso en las tiendas especializadas a un precio de 60, 70€ y son de segunda mano pero totalmente nuevo este es uno de segunda mano me costó 70€ creo que lo compré en la tienda del cervecero y son barriles de segunda mano que realmente están como nuevos los pillan de segunda mano les cambian las gomas los limpian y los dejan realmente como nuevos y un barril de cornelius bien tratado te puede durar años entonces ya depende de vuestro presupuesto si queréis ir a poner uno nuevo ok, perfecto pero vale la pena comprarse uno de segunda mano sin ningún tipo de problema el barril tiene la tapa con su válvula de escape la entrada de gas y la entrada de cerveza ¿cómo lo conectamos? con las pipetas especialmente hechas para cada conexión son las pipetas o conectores van lock la entrada del gas es gris y solo entra en el conector de gas y la pipeta de salida de cerveza es negra y solo entra en el conector de salida de cerveza supongo que se hace así para que no nos confundamos yo lo que hago también es tocar aquí abajo ¿veis? aquí abajo aquí está la lanza de salida de la cerveza así que no hay duda la otra es la del gas las pipetas de conexión las compré en el secreto de la cerveza precio de 7 euros cada una total 14 euros las dos un barril cornelius o corny aguanta una presión de como hasta unos 5 bares y nosotros vamos a utilizar como mucho 2,1 2,2 2,3 no más en el caso más alto así que no tengamos miedo de que vaya a explotar o cosas por el estilo a los barriles cornelius de vez en cuando cada mucho tiempo hay que cambiar las gomas y las válvulas si se estropean o si vemos que no juntan bien pero de todo eso hay recambios y suelen ser bastante asequibles en otro vídeo hablaré de como mantener y limpiar los barriles cornelius para mantenerlos en perfecto estado y que nos duren mucho mucho pero mucho tiempo y esto chicos esto es la hostia es un grifo para corny ¿cómo funciona? cuando tenéis vuestra cerveza en el corny ya carbonatada despesurizamos el barril a tope conectamos el grifo imprimimos como hasta medio bar un poquito menos de presión para arrastrar la cerveza fuera del barril y esto es cerveza de barril en tu casa como los bares igual y si haces una buena hipa no querrás ir más al bar y esto lo compré en installbeer barcelona que también venden online me costó unos 35 euros os dejo el enlace en una caja de vídeo lo suyo es tener un quejerator que es una nevera ya preparada donde están los corny dentro y tienes tus grifos por corny etc yo pongo mi corny en mi equipo de control de temperatura a 6 grados y lo voy sacando para servirme cuando me he servido vuelvo a poner el corny en la nevera un poco engorroso pero prefiero eso a embotellar una hipa siempre me las bebo de barril no embotello ninguna de momento si queréis embotellar desde corny deberéis compraros una birgan o un equipo contra presión yo tengo una de marca buena que bueno fue un regalo lo acepté evidentemente pero es carísima son 130 euros birgan ya podéis encontrar desde páginas web como aliexpress desde 30 a 40 euros o sea algo realmente económico pero como os digo os recomiendo incluso no embotellar al embotellar algo perdemos de aroma algo de espuma cremosa pero ojo sigue siendo una cerveza lupulada brutal eh nada que decir eso ya lo dejo en vuestra mano en un equipo básico de carbonación con CO2 no es necesario comprarse una birgan o un equipo contra presión puede servirte directamente del barril ok todo visto el equipo básico de lo básico para carbonatar con CO2 es el siguiente una botella de CO2 de 2 kilos cargada nueva 65 euros un manómetro nuevo 35 euros cableado y conexión al manómetro calidad industrial 15 euros válvula antiretorno 10 euros un barril cornelius de segunda mano reformado 70 euros pipetas conexión van lock para corny 15 euros las dos grifo de corny 35 euros total son 245 euros con 245 euros vais a disfrutar de las mejores IPA pale ale neipas etcétera hechas por vosotros también os confirmo que lo suyo es tener dos botellas de CO2 una de recambio para no quedarte un día a medias una en uso y otra recargada de recambio lo suyo también es tener dos cornich para poder fermentar en un corny y trasvasar a corny secundario de carbondación y hacer trasvase con oxígeno cero y esto si es profesional y como se hace esto esto nos lo explica Guillermo en un video de su canal youtube su canal se llama 4 elementos cerveza rosa norte os dejo el link en la caja de este video y os recomiendo que os suscribáis a este canal Guillermo es realmente un crack homebrew empezó como todos leyendo mirando blogs se suscribió a nuestro canal era seguidor nuestro y ahora el que recibe lecciones somos nosotros Guillermo eres un crack y ánimo con tu canal youtube el gasto de un corny y una botella adicional son unos 135 euros que lo podéis hacer en una segunda compra a modo de ampliación de vuestro equipo no es estrictamente necesario de inicio pues ya sabéis id ahorrando para tener este equipo de carbondación con CO2 porque mi próxima receta en el canal va a ser una hazy american ipa con dos versiones una cítrica llamado citrus y otra tropical es una receta realmente impresionante os dejo una foto de esta cerveza por aquí por la pantalla para que os animéis a comprar el equipo y hagáis mi receta cuando suba el video de esta receta lo pondré en la caja de este video también para que al acabar este video ya vayáis directamente a la receta no os arrepentéis de hacer esta receta ni de haberos comprado es el equipo CO2 es un cervezón pues eso es todo por hoy así que espero que os haya gustado mucho este video y si os ha gustado dale a like compártelo y si quieres aprender a hacer cerveza en casa ya sabes suscríbete a este canal y si quieres seguirnos también para contenidos adicionales y hablar un poquito y comentar y eso pues nos puedes seguir en nuestras redes sociales os dejamos los links en la caja del video salud y muy buena cerveza chau chau Gracias.